La entrada de divisas por visitantes tuvo un alza de 3.3% Ciudad de México, Notimex. El ingreso de divisas al país por concepto de visitantes internacionales registró un crecimiento de 3.3% en los primeros siete meses, al alcanzar 13.527 millones de dólares respecto a los 13.096 millones observados en igual periodo de 2017, informó la Secretaría de Turismo, Sectur. La dependencia federal precisó que el gasto medio de los turistas presentó un decremento de 2.5%, al pasar de 516.9 dólares a 503.8 dólares en el mismo periodo de enero a julio de este año, de acuerdo con cifras de la cuenta de viajeros internacionales, que emite el Banco de México, Bancsico. En un comunicado, apuntó que la balanza por concepto de visitantes internacionales registró un saldo de 7.173 millones de dólares en el periodo de referencia, es decir 1.4% menos respecto a los 7.274 millones del mismo lapso de 2017. El flujo de turistas internacionales durante el periodo de enero a julio de 2018 sumó 24.3 millones, cifra superior en 5.8% en comparación a los 22.9 millones registrados en el mismo periodo del año pasado. Refirió que el Bancsico informó que con base en un convenio específico, a partir del 10 de octubre, con la divulgación de la información correspondiente a agosto de este año, el Inegis era responsable de generar, y de publicar la estadística de viajeros internacionales. Así, la compilación de la estadística para julio de 2018 será la última a cargo del Banco de México. ¡Gracias!